Muy buenas, pues el reto de esta semana está relacionado con algo que acabo de hacer ahora mismo y es, acabo de venir de correr con mi amigo Vlad, que es mi compañero de ejercicios. Es la persona con la que salgo a correr por aquí, por mi ciudad. Y siempre que viene, pues salimos a correr y hacemos una ruta larga. Esta ruta no la haría a no ser que esté él, sino me daría pereza. Por eso el reto de esta semana es, búscate un compañero para hacer ejercicio. Ya sea salir a pasear, ir a jugar al pádel, ir al gimnasio, lo que tú quieras, tu actividad favorita. Pero búscate un compañero o compañera, evidentemente, y sal esta semana con él. Haz por lo menos una vez salir a hacer el ejercicio, la actividad física que tú quieras. Y propone hacerlo de manera más regular. ¿Qué pasa con el ejercicio físico? Pues generalmente siempre lo hemos hecho, o bien por necesidad, o bien por diversión, para socializar. Nosotros somos realmente vagos. Nuestro cuerpo no se quiere mover. Y tenemos que encontrar fórmulas para conseguir hacer ese ejercicio físico. Y esta es una de ellas, buscándote un compañero. Además, el ejercicio físico se ha demostrado en numerosos estudios que mejora el sistema inmunitario, que nos viene ahora genial, para luchar contra el coronavirus y el resto de virus y lo que no son virus. Y aumenta el número de células defensoras asesinas o natural killer cells, que dicen los ingleses. Y lo bueno es que al aumentar este tipo de células, que mejora nuestro sistema inmunitario, lo que hacen es repartirse por todo el cuerpo y así aumentan las defensas en todo nuestro organismo. Así que ya sabes, búscate un compañero de ejercicios durante esta semana y sal con él. Yo, bueno hoy es domingo, pero saldré más veces. Ya sabes, si tienes alguna duda o alguna cosa, me encantará leerte en los comentarios. Si quieres decirme alguna temática o algún vídeo que queráis que publique, dímelo abajo. Suscríbete, mira el resto de los vídeos y espero que te haya gustado. Es el reto esta semana. Agur Yogur, nos vemos. Bye Bye, chao chao.